Muy buenas a todos y a todos bienvenidos a ver más a mi canal, soy Rolando y estamos aquí en Arcadia Bioshock Bueno, acabamos de llegar a Arcadia Era eso por el que mataron a nuestra esposa, ¿no? Es gracioso porque Atlas dice Iremos a buscarlo y lo mataremos y lo arrancaremos del corazón O sea, explícame una hueá, yo primero que nada, yo llegué acá en un avión Porque el avión se estrelló, explotó, me caí acá, me metí al faro porque era lo más próximo que había Me metí supuestamente al faro para conseguir ayuda como cualquier persona lo haría Pero, de repente llega un hueón y me dice Llega un hueón, yo llego a una ciudad donde está llena de puros muertos Vivientes prácticamente porque prácticamente los espíritus son como zombies Llego a una ciudad, tengo que pelear con un montón de ellos Para salvar a la esposa y al hijo de este hueón que me estaba hablando que ni siquiera lo conozco O sea, tenéis que ser un re hueón para poder ayudar a alguien que ni siquiera conocí O sea, no me voy, no entiendo, no entiendo Y ahora más encima te encontráis con él, lo veís que está abajo Pero Aparte, aparte de verlo abajo hueón Esa es la primera vez que lo veís Si el submarino de la mujer explota Ya, ya lo viste alguna vez hueón Y ahora el tipo te está diciendo Venga a mi mujer y a mi hijo O sea, explícame esa hueá hueón Como chucha hueón, como chucha La hueá hueona hueón Lo tenía que decir hueón, lo tenía que decir Arcadia, jardín de té Ah, aquí ya me acuerdo con quien nos encontramos Es bonito este lugar, a mi me gusta esta A mi me gusta Arcadia, es bonito Ah, no puedo pasar por ahí parece No, no puedo ¿Por acá? Tampoco La gran cadena Ah, es que se derrumbó O sea, hueá hueón Como se supone que va a pasar por ahí Verloc Una silla Cámara Película Viendo fantasmas Parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas Fantasmas Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los labios Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas Días de agua Lunáticos Rebelión Y ahora puñeteros fantasmas ¿No es genial vivir en raptus? No tengo caso ¿Qué esperas tonto? Es precioso Yo quiero que llevan a TIRAR No sé, digo yo Adiós ¿Hay alguien ahí? Que hueá culiao Mira Si querís tirar te puedo meter esta tuerca por todo el culo No, esta llave inglesa por todo el culo ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? Ya si querís te ayudo Que hueá que ni Calma, quiero investigar antes Después te ayudo No sé si nuestros Salgo Damiento Algo Ah, ¿verdad? Esos hueones ¿Verdad? Los hueones que se transportaban ¿Verdad, hueón? ¿Qué es? Estoy callado porque estoy atento Bueno, quiero que me peguen un susto de repente ¿Cuánto se llamaba? Después de escondir Ahí está ¡Ay, mierda! ¿Te está escondido? Ahora sí, acondí Y ahora sí, ya lo fotografiamos y que estamos bien Que parezca nomás, que parezca Fue un error al final ¿Por qué no leí con el plomio? ¿Solución de clorofila? ¡PLANTERA! No No, estamos en terraria, jueguer Ah, mierda, gritas muy fuerte ¿Qué pasó? A las enfermeras no les gusta Son muy criticonas Buah ¿Quién es? ¿Enfermera? ¿Enfermera? Vamos Oye, está bueno El puto baño, yo como que está bueno, le cago No me sirve porque es que no tengo Cabeza cerrada Hoy, Arcadia ha quedado cerrada Para todo el mundo Salvo para los clientes de pago El tipo me contrata para levantar un bosque En el fondo del mar Y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo Ryan pregunta ¿No debería un granjero poder vender su comida? ¿Es que un alfarero no tiene derecho A sacar provecho del producto de su trabajo? Ay Empecé a discutir con él Hasta que recordé quién firmaba mis cheques Lo único peor que un hipócrita Es un hipócrita en paro Una hueá Siempre pasa Siempre pasa Vamos No le digo nada Tengo que lavarme las manos ¡Rajadlo! ¡Hola! ¿Qué horas me crees? ¡Rando! ¡Aaah! ¡Que tú! ¡Aaah! ¿A dónde vas? ¡Eso no funcionará! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué de querido weón! ¡Con su mano vaya a parte! ¡Qué weá weón! ¡Qué 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 weón! ¡Casi! Ya el culéún es mortal la weón Va a bajar ¡Vamos! Vamos, vamos Vamos O Dejándose Me he recombinado de maneras que no imaginarías La hueá, mano Déjame de huevear, conchetumare Ven pa' acá, mierda Conchetumare Uy, el hueón hizo costar Mira, ni una hueá me da, hueón Oh, what? ¿Qué fue eso, hueón? What? Inyectate, no, imagínate No, espera, puta No tengo bala, antes tenía caleta Quedamos aquí, justo No está el que había visto en la recombinación Y la hueá, y la hueá, y la hueá ¿Qué pasa? Aquí Una gran noche Menuda nochecita tengo preparada Todo está listo Flores, botella de vino Incluso dos entradas para el jardín de T Nada pone más de humor a las pibas Que la noche de Arcadia Ya solamente tengo que pasar por Triptiker A recoger una jeringa médica Para asegurarme He oído que esta no es precisamente La primera vez que Angelina va al jardín de T Que le gusta tirar Eso es lo que pasa Uh, ¿quién es? ¿Quién es Atlas? Creo que eso Creo que lo que dice aquí es ¿Quién es Atlas, hueón? No sé qué está hablando solo ¿Qué es esto, hueón? Es Cule el armo A ver Cule, a ver Dice daño aumentado No sé por qué no Le pego tampoco, pero ya Pero bueno, se deja pegar Es masoquista Ah, no, es por acá Por acá Vamos Ase ya la revisé Ah, sí Ya lo revisé mejor Dice, porque es un hueón A ver si volvamos No hay fijado eso No hay fijado eso Nitrógeno líquido Ah, para el arma, ¿verdad? El lanzador químico Sí, y napalm Sí, después te lo dan más adelante Sí, sí, sí Me acuerdo Mira como callado Quédate que te sirve por favor, Kair Ah, no, tengo munición Hay que vender película Podrían vender la verdad Vamos Continuamos A ver Estoy acá En serio Y no muere Le pego en la cabeza Y no se muere La hueá es más falsa Que la chucha Calma Que hay por acá No hay Por acá Este hueón Se veía más o menos Decente Quitando el oro No es friso Pero ya Juni Miel La reina abeja Enterránea No me pierdas Pegamento Pegamento ¿Cómo se desconecta esta hueá? O tengo que saltar No más Ahora sí Tengo que saltar No más Y ahora sí Nitrógeno líquido Qué onda Qué onda A ver Qué hay por acá Nada Vamos Vamos Nada No le di Pues dónde no No le di Eh Venga Ahí ya está De lo más Mira Tanto como el charme De la ciudad No creo Pero ya Tenemos que tener Unos principios Incluso en tiempos Conflictivos Es la primera Splicer Más decente Que escucho Que está hablando La primera Eh Ah Qué nada Era como La tenemos Saturninos Corre Fui Saturninos Hijo de puta Hijo de puta Voy a venir por acá Porque solamente No he venido Esa guapa Pero si no se puede Vaso por ahí Si no me mato A ver Por acá No hay nada Por acá Como no haber Nada Por acá Siempre aquí Ponen cositas O botiquines O gerillas Debe No sé Ah Mierda Me apareció en la cara ¿Qué tal lo huevón? Es que esa rueda Me aparecen Dos militares Ya No hay nada Por acá Huevo ¿En serio? Película No me siento Mucho Vamos a hacer Una paja Huevón Tengo botiquines Podría meterme Jeringa Huevo Pero no No bueno Esos maricones No hay diametralladora No sé cuántas veces Qué mierda Huevo No hay cosas sobre mí Que veas mi nombre por ahí En otro tiempo Me importó la política Pero es solo una excusa Que usan los hombres Para matarse entre sí He acabado con todo eso Solo quiero volver A ver el sol Si Lo que tú digas compañera Lo que tú digas Lo Lo que tú digas Yo solamente te diré Que sí Pero ya Lo que tú digas Ah pero tengo para Salarles fotos Ahora Aparece Hermanito Voy a napalm Voy a tirar algo Ah no Está guayando Abajo Tuvo de latón No sé No entiendo Algo Terminar un vent Ah Para esto sirven Las weas Quiero que me den las weas Para mejorar el arma Weón Quiero mejorar la ametralladora De nuevo Mejorarle el daño Está op Vamos Mierda La cámara Tengo que tenerla Justo En todos los hijos Camuflaje natural Necesitas algo de paz Y tranquilidad O convierte Camuflaje natural Deja de moverte Y desfanece Te recuerda No es De que No es ver Es creer Esas son las pedidas Las weas Cuando te quedas quieto Pero hombre Que me sirve de weas Casi Tóxico Deja que cuide de ti Sabes que ya aparece de nuevo Este es más rápido Que los otros Weón Se me acabó Tan rápido Bueno Tengo guarda cada una Lo vas a vacunar Vacunale Toda la wea Concha Tu madre Aparece al lado We Potencia deportiva En los peligrosos tiempos Que corren Nunca viene mal Ser algo más veloz De desenfundar Más rápido Recuerda No necesitas correr Más Que un splizer Enloquecido Siempre Que corras Más que tu compañero Te mueve más rápido Y golpeas Con la llave Iglesia O iglesia Con la llave Iglesia Voy a guardarlo Mierda Dijo mierda Y murió ¿Por qué no le venda El pigoro weón? No sé Una idea Señorita sigla Resulta que ahí No había nada ¿Quién lo habría pensado? Uy el weón ¿Dónde está Según que habla tanto? Concha tú mare ¿Dónde está? No 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 Pero conch Muere A ver A ver Reduce Reduce En medicina Ah Segurata 2 Van a dejar Deje de hueviar Por favor Compañero Deje de hueviar Por favor Concha Concha Tu madre ¿Qué pasa? ¿Qué me están Disparando ahora? Tengo pacientes Que ver No hay tiempo Para distracción Oh En serio Ahora weón Justo cuando tengo EVE Voy a morir No A ver No puedo Comprar Es que no tengo Nada Weón Nada Nada Ni una Weón Pero al final Nuestras elecciones Nos hacen a nosotros Que va un pico No tengo nada Ahí la pistola Supongo que solo era el viento Sería un sueño Nuevo Se le va a fuego a Ramal No 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 Weón En serio En serio Weón No le quedaba nada Hijo de puta ¿Dónde estáis puto? Oh Oh mira Ahora podemos Mucha más weón Electro rayo 2 Oh lo tengo que tener ¿Dónde estáis hijo de puta? ¿Aca? ¿Dónde apareció weón? No ya muy weón ¿Dónde está el Big Daddy? Puta weón ¿Aparecerá por acá? Ahí está ¿O no? No Jardín de la Recolectora Mucho marido En la superficie una vez compré un bosque Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios Y exigieron que lo convirtiera en un parque público ¿Para qué? ¿Para que la chusma pudiera quedarse boquiabierta Bajo los árboles Y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque Lo reduje a cenizas Dios no plantó las semillas de esta Arcadia Lo hice yo Se murió Señor Pompas Levanta por favor No 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 ¿Cuándo me van a dar el regalo? Oh gracias Gracias Al fin me van a dar weas para poder No El jardín de la Recolectora Puta la wea wea Una vez calmado Es que no tengo pistola de nada Ahí está Tres balas innecesarias Tres balas innecesarias Pero ya Qué bonita imagen le botamos una foto Y ahora nos está esperando Miren Que lindo Ya Desbalajijador Desbalijador 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 Guardar en la Guardar en la Vamos tío Vamos tío Pro wea A ver Que tenemos por aquí Ahorra Ede Obviamente Reducen la media Infierno humano Sufre menos daños Por fuego E inflece mucho Más daño Oh Interesante En el jardín Nos estamos criando Muchos cambios Están por llegar Si increíble Quieres ser Mira las flores Que estamos criando Calma Ahí está el extraño De ojo Aquí lo tengo Cambio la letal mano Bueno no cambio tanto Pero igual cambio se nota Se nota por lo menos Se ve más Oh O algo así Y quiero ver Qué cosas tengo Porque van a ver Telequinesis estallido Daña Eh Daña Diana de seguridad Aquí que tenemos Botiquines recuperan Algo más de salud Plámitos usan menos Ede Delirte pirata De la mujer natural Golpeas mejor Con la llave inglesa Gorrón que está Registar Contenedores o cuerpos Para volver a conseguir Volver a buscar Para conseguir Nunca hago esa wea O sea es que nunca lo he hecho Ahora recién me di cuenta Eh Que hay aquí Esto es Que reduce la velocidad En gran medida Ya que tenía Antes segurata Menos dificultad Abrir al arma Duración de la alarma De las cámaras Ya Pirata con segurata Dos Y aquí Desvasijador Este podría ser Bien Pero tampoco Está tanto De aquí Eh Espera Mucho Ya me quedo bien No era así Son Tónicos de combate Tónicos de ingeniería Tónicos físicos A ver Esta wea Solamente me sirve Si no No Esto no Ya Este es tónico de ingeniería Tónico de ingeniería No me voy a comprar Tónicos físicos Tónicos físicos ¿Qué tenemos Tónicos físicos? Eh Esto no 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 Podría ser Tónicos físicos Podría ser Y acá abajo que sale Tónicos de combate Lo uso todo el daño físico La descarga eléctrica Descarga Eh Rompecranios Machaca cámaras No Va a ser un tónico de Esto Tónico Tónico físico Va a comprar una Renuda tónico físico Para ponernos otro Porque de verdad Ayuda De verdad Ayuda Ah no Para acá no era Ese ruido Pero acá está El otro ¿Cierto? El dejar La jardina Sí Ahí está Veamos Me asusté Caleta por eso A ver Tónico físico Dije Voy a dejarlo Mientras Porque es que Después lo voy a cambiar Puedo comprarme Otra de tónico físico Pero no No, no, todavía no Trampa Ciclón Mejora de salud Mejora de tónico de combate No, más salud Podría hacerme otra Granuda de plamido Por tener No Porque es que me falta No, me falta poco Para Me falta poco Mejor dicho Pero mejor Mejora de la salud ¿Cierto? El EV Mejora de EV De EV Y no puedo hacer más Ah, el infierno humano Ah, un tónico de combate Vamos a probarlo Mi papá es más listo que Einstein Más fuerte que Hércules Y enciende fuego con un chasquido de dedo ¿Eres tan bueno como mi papá, señor? Si no visitas el jardín de las recolectoras No Los papás listos se recombinan en el jardín Ya, hay que ir a ¿Cuántas lideresitas hay en este? Ah, me falta una Hay que ir a Ayamo Ayamo Acá ¿Cuánto tiempo? Ya, un media hora Ya Con Chizumare Era uno de esos Todos los cinco me dios Calma No, es que no tengo nada Para por decirme Excepto la valla La valla de inglesa Pero weón Ya Por aquí debe haber alguna Wea de vigilancia Mira Yo quiero a mí Yo quiero eso Yo quiero eso Yo lo quiero Vamos Hay que ir por acá Está solo Creo no, quizás Ven compañero No debería haber visto eso No debería haber venido Vale ¿Por qué si son árboles? ¿Por qué si son árboles? No entiendo Son árboles Se mueve caleta la pantalla Con el Big Daddy al lado Bien No wey La droga ¿Verdad? Ah Sí Estoy muy gorda El veneno El hombre ha metido algo inmundo en el aire Esto es el fondo del océano Todo el oxígeno proviene de los árboles Sin árboles no hay oxígeno Déjame que piense un rato Que hay que pensar La mujer de Ryan en Arcadia Es una tía llamada Langford Sí, es verdad que está acá No está mal Pero no le hace asco A hacer trabajos sucios por dinero Si todavía anda por aquí Seguro que querrá salvar sus árboles Sí, no sé Después de todo Ella faltó esas malditas cosas Ya Ya No tengo más No 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 Escucho Tu madre Mira Yo estoy al tiro Protégeme Big Daddy Mira como lo dio la hue Mis árboles No habrás sido tú, ¿verdad? No Ryan Creo tener una forma de salvar los árboles ¿Es un vector genético o qué? ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la bruta He de seguir trabajando mientras haya tiempo Bueno, lo vamos a hacer aquí ¡Cucho de tu madre! Mira, 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 mata, mira, mata, 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 mata Lo vamos a ver aquí Espero que les haya gustado este video Y bueno, nos vemos en el siguiente Adiós Gracias.